Trabajo en el ámbito de la energía sostenible y en ese sentido en la acumulación de las energías renovables en forma de hidrógeno verde. Comencé mi carrera investigadora en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde realicé la tesis doctoral, tuve una beca FPI y después de la tesis me quedé dos años trabajando como postdoc hasta que me conseguí una beca Fulbright en Estados Unidos, donde estuve cuatro años trabajando y entonces en 2015 volví a España con los Juan de la Cierva y ya me incorporé al Instituto de Catálisis y Petróleo Química y en 2021 conseguí la plaza de científico titular. Trabajo en varios tipos de electrólisis, pues intentando mejorar los materiales para abaratarlos y para hacer el proceso más eficiente. Hemos conseguido reducir mucho el contenido de metales nobles de la Electrolisis PEM, que es quizás la ideal para acumular energías renovables y disminuyendo así el contenido de metales nobles, disminuyimos mucho el precio, pero además hemos conseguido que la eficiencia de los electrodos sea igual o incluso superior a los comerciales, a los actuales. El aspecto positivo que puedo ver de trabajar en la Administración Pública es principalmente la libertad que tenemos a la hora del trabajo que realizamos. Es decir, es verdad que somos muy libres a desarrollar la investigación que queremos y eso yo creo que es un avance y una ventaja muy grande en la investigación porque al final es una carrera muy vocacional. Entonces es verdad que al final tenemos que trabajar para ciertos proyectos, pero los proyectos de alguna manera los definimos nosotros y yo creo que esa es la mayor ventaja de trabajar en la Administración Pública.